¡Hola chicos y chicos aventureros! ¿Cómo están? ¡Va esa pamba! ¡Esa pamba! ¡Esa pape y me! ¡Por fin llegamos otra vez con un video de Nat a bordo! Bueno, y hoy quiero que me acompañen a... No sé dónde, no sé dónde porque... Bueno, la cosa es que el chico cámara me dijo Natasha, prepárate, que paso a buscarte a las dos Ponerte ropa cómoda, no comas mucho Y no te olvides de usar medias Y yo así como que... ¿Medias? No sé, no sé dónde vamos a ir Pero ustedes seguramente sí ya van a saber Porque los voy a poner en el título del video Y bueno, sin más, bla bla bla, acompáñenme Y sean muy bienvenidos a bordo No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación Y ahora sí, vamos para allá Me trajo a este lugar que se llama Sky Games Que está, queda en la ciudad de... ¿Dónde estamos? San Lorenzo Ok, estamos en San Lorenzo En el shopping 14 y medio Ok, shopping 14 y medio Y bueno, en este lugar, ya les dije, Sky Games Ahora vamos a entrar ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya quiero saber Pero... Vamos a ver, vamos, vamos Vamos a ver ¿Qué vamos a ver? Bueno chicos, estamos en este parque diversificado Yo me siento una niña... Y a un cuarto... Pero, la idea del chico cámara es que subamos a la cama elástica que está allá. Venga, te voy a encontrar. Miren, es ahí, tenemos que esperar. Solo que estamos esperando porque está lleno, hay otra gente esperando. Bueno, después sí ya nos vamos a meter nosotros. Y también creo que vamos a jugar ahí, en los autos chocadores. Pero, vamos a ver, vamos a esperar primero esto. Mientras demostramos todo lo que hay acá. Bueno, bueno, en este lugar hay muchísimos juegos. Entre ellos, la máquina de arcade de pinza, que son como que estos para sacar peluches. Intentar sacar, yo la verdad es que nunca conseguí sacar uno. Están las máquinas de arcade clásicas, que son las que tienen juegos con botones y mandos. Entre estas están la de Transformers, Jurassic Park, el más codiciado de todos, el de The Walking Dead. Acá forman fila para entrar solamente en mesa. También te encontramos las máquinas de arcade modernas, que tienen como que joysticks o armas. Los tenis de mesa, basket arcade, los autos chocadores. Está el lugar exclusivo para niños, exclusivo para niños, que tienen como una pileta con pelotitas. Bueno, les cuento que para acceder a los juegos, lo primero que hicimos al llegar fue pasar por recepción. Y allí nos vendieron una tarjeta que tiene un costo de 40 mil guaraníes. Esta tarjeta sirve para activar los juegos que varían de precio según la categoría o según la dificultad, a partir de 5 mil guaraníes en adelante. Ahora sí, para jugar al autochocador y a la cama elástica, sí hay que pagar aparte. Estos tienen un costo de la cama elástica, 20 mil guaraníes y el autochocador, 15 mil guaraníes. No sé, me gusta, parece de película. Es una película de ensayas muchísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ya! ¡Terminó! ¡No se movió! 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 ¡Ifón se movió! Esto es muy difícil Hace mucho que no hago esto Ayuda o no Bueno Trabbaaro a subir allá Ok No puedo Yo creo que ya voy a salir porque estoy un poco mareada No se puede con este Yo no puedo, no tengo, no, no vamos a morir ¿Qué te haces con la foto? Bueno chicos y chicos de Tolero espero que se hayan divertido muchísimo Porque yo sí me divertí muchísimo Estoy muy muy cansada Así que terminamos nuestra aventura acá Y si les gustó no olviden dejarme un like Por favor por favor y suscríbanse Y también pasen por el Facebook y por el Instagram Les voy a dejar unas fotitos Y nos vemos en un próximo video Chao